Un momento, ¿eso es un bebé? Ocho meses, ¿y qué hace aquí? Pegando por segunda vez. Hombre, si me acuerdo de este, este fue el que comió tetita, ¿verdad? Oye, bebesita. La voy a dejar aquí con los regalos, ¿vale? Esto es para que veáis la vida y la muerte. Tú me has escrito, ¿ha venido con tu hermano? Sí. ¿Que ha venido con la futura novia? Mujer, ¿eh? ¿Y que no te gustaba? Sí, no puedo evitar. Y que no... Si no... Me he salido a Londres y me traigo una inglesa, traigo una española, ¿no? ¿Y de dónde la española? De Carabanchel. ¿De Carabanchel? Eso es lo que no te gusta, ¿verdad? ¿De qué barrio eres tú? Orcasitas. ¿De Orcasitas, hijo de... Pero si esa es para ti, es pija, cabrón. Esa es pija, patín. No sabes ni cómo he llegado aquí. ¿Te has llegado? ¿Dónde estoy? ¿Qué cabrón? ¿Qué años tienes tú? ¡37! En Marchela sí que estáis retrasados. ¿Qué? Nada. Que disfrute, porque esa tía de ella se ha metido en el cuarto. ¿Y qué haces en el cuarto con 37 años? A ver, dámelo, traigo. Qué grande... O sea, qué grande de edad. Espíritu, como. Viviendo con tu madre con 37 años. ¿Quién la hace feliz a ella? No. Pues ella está. ¿Y quién paga la luz? Ella. Y el papel higiénico. Híjole, ¿cómo no te vuelen la cabeza? La rica y la ciudad. Y la abuela en cuarto ha cerrado, cabrón. Estaba jugando por la vía pública, iba con mis auriculares. No, si las leyes veo que te las sabes de puta madre. Me tocaron así por la espalda, me giré y me vi un policía nacional de dos metros. Me dijo, ¿qué? ¿Qué te estás haciendo, sordo? Te miras abajo y me dice, ¿qué es eso de ahí? Una trompetita así. Una trompetita. Tu pálido de amarillo que llevabas. Ah, del surto. O un cigarro de liar. Y hace un cigarro de liar y hace ver, dámelo. Y toda que baja el compañero y hace, esto es un cigarro de liar. Se va el compañero y hace, esto no es un cigarro de liar. Está encima con un cartón que me están vacilando. Niño, pareces un cuentacuentos. Sigue, sigue. Me hago como comerse a cabo, me cierro lo posible y hago. Y voy corriendo. Ahí hay despiste. Claro, el policía mira la cremallera pensando que vas a cerrar. Se relaja y tú corres. Total que mirando para atrás me caí para adelante. Ya lo habías hecho todo bien y se te ocurrió mirar para atrás. Me cago. ¿Tú sabes que yo era policía? Sí, lo he visto en TikTok. Sí, porque no te habrás leído el boi. Tu hijo. Hola, ¿me llamo? Sí. ¿Quién eres? Soy yo. ¿Sabes quién soy, no? ¿Eres de Ginés? Ginés. Soy Ginés. Y tu madre está aquí, conmigo. ¿Qué coge muy bien más con tú? ¿Me ha llamado tonto? Oye, me parezco tú. Mira, tú no eres más tonto, un policía de jumilla, ¿eh? Ah, eres un amigo de mi madre. Eso es, eso es. Ya sabes quién soy, ¿verdad? En concreto con el que queda los domingos por la tarde. ¿Sabes quién es, verdad? El amigo B. El amigo B. Eso es, el amigo B. Porque el A se lo zumba los sábados, ¿eh? Ahí es. ¿Perdona? Gracias, Mari. ¿Curro? Sí. ¿Qué pasa, hijo? Aquí estamos. ¿Curro? Sí. ¿Curro? Ahí es la niña que se ponga. ¿Vida? ¿Hija? ¿Dónde está? ¿Te das un teatro entero? ¿Cómo un teatro entero? Un teatro, como llamamos a un sitio, llevamos de intercambio de pareja. ¿Curro? ¿Cambios de pareja? Sí, tira. ¿Curro? Mira. ¿Quién eres? ¿No no es? ¿El que cambia la pareja a mi sobrina? ¿Yo esto no lo puedo creer? Tú esto tienes que probarlo. Vente para acá. Te voy a hacer una comida de... ¿Curro? Me estoy poniendo malísima, ¿eh? ¡Todo el menudo cachorro! ¡Todo el menudo cachorro! ¿Tú qué moto tienes? Una MT-07. ¿Eh? Yo a Yamaha. Ah, primero me dices MT-07, vas bajando a Yamaha, que eso ya me sonará, ¿verdad? Y luego me dirás que tiene dos ruedas, ¿a que sí? ¿Tú cuándo? Yo tengo una GSXR. ¿Un R? Suzuki. ¿Suzuki? Una R. ¿R? ¿Pero cuántos nombres tienes a puto? ¿Cómo la llamas tú? Yo la Susi. ¡La Susi! ¿Sabéis que estoy promocionando negocios locales? ¿Lo conocéis? ¿Eh? El Puchero. ¡Pues por favor, mi negocio está en la mierda! Pero tu negocio está en la mierda porque tú eres una borsa. ¡Eh, la, 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 la mierda! ¿Eh? ¿Cuál es el tuyo? Entremos a un colegio. De coches y de piezas sobre el tenador y de la raza. Mira, tu sociada Selena. ¿Otro dor de qué? Policía. No, fuera no. Los policías aquí son bienvenidos, ¿sabes? Sí. ¿De dónde? De su vida. Es la primera vez en tu vida que oyes el nombre de tu pueblo fuera de tu pueblo. Los dos de raso. Sí. ¿Eh? ¿Qué has dicho? No van a ser aéreos. De raso, porque se puede ser policía, cabo, sargento oficial. Pero a lo mejor en Jumilla hay un helipuerto, ¿sabes? Y hay dos policías que van... ¡Jumilla, Jumilla, Jumilla! ¡Aparca ahí! A la derecha, ¡aparca ahí! ¿Qué me estás enseñando la placa? De parte de mi unidad. ¿De tu unidad? Sí, porque eres tú solo. ¡Aparca ahí! ¡Aparca ahí! ¡Aparca ahí! ¡Madre, niño! De ayer lo prometido y por la mañana saltando. Lo que más miedo tenía en la vida. Y estoy de puta madre. Déjame, que llevo muy tarde. ¡Adiós! No me he sentado muy bien, la verdad. ¡Me he enseñado un regalito! ¡Jumilla, Jumilla, Jumilla! ¡Jumilla, Jumilla! Tú lo has usado, ¿no? Sí, lo has usado. ¿Tú lo has usado? Este nombre es... ¡Adiós! ¡Adiós! Bueno, es ¿cómo no ha? Porque confío, por favor. A ver, ¿qué tal ha probado? Sí, de hecho me lo meto yo para lo que es tuyo. Y va por arriba En el cubis, digamos que vibra Eh, no funciona ¿Lo habéis probado los dos ya? Mira, esto lo han probado ¿Y qué quieres? ¿Qué te diga? ¡Vamos, papi! ¡Vamos, papi! ¡Vamos, papi! ¡Vamos, papi! ¡El tío, el tío! Esto es... ¿Cómo te llamas? Christopher ¿Has saltado la valla? No, tenía una mujer ¿Y esto qué es? La mejor zurrapa de la venta, la butibamba ¿Estás hablando en árabe? No, no, no ¿Con quién has venido tú, Christopher? Mi futura mujer ¿Cuándo estás ahí? Estoy ahorrando ¿Estás ahorrando? Se ve porque la mierda que me has traído...